Amistad con Marruecos, enemistad con Argelia, es la actual situación de España. Estamos en estos momentos analizando exactamente las implicaciones de esa medida. Dar la respuesta adecuada, serena, constructiva, pero también firme en la defensa de los intereses de España. Palabras en respuesta a la suspensión de Argelia el miércoles del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España. Lo que significa la congelación del comercio exterior entre ambos países, después de 20 años de relaciones. Las autoridades españolas emprendieron una campaña para justificar la posición que adoptaron sobre el Sáhara Occidental, una violación de sus obligaciones legales, morales y políticas. Sin embargo, desde el Gobierno de España confían en que no esté en riesgo el suministro de gas de uno de sus principales proveedores. La medida afecta para nuevos contratos. Pero es que además las relaciones entre España y Argelia en lo que respecta al gas son relaciones contractuales, entre compañías privadas, contratos que en principio cuentan con una vigencia de por lo menos 10 años. La Unión Europea se mostró extremadamente preocupada ya que consideran a Argelia un socio clave para la estabilidad de la región. Sin embargo, Argelia ha respondido así al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. El miércoles, en el Congreso, había defendido la posición sobre el Sáhara Occidental, para la que acepta una autonomía como propone Marruecos. Movimiento contrario a los intereses de Argelia, principal aliado del Frente Polisario, el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental.